...el director de deportes, entre las autoridades aquí presentes. Buenos días a todos, agradezco a los clubes presentes que se han acercado esta mañana aquí, a los medios de comunicación, que siempre son los intermediarios para poder hacer todo este tipo de comunicación para los vecinos. Bueno, a través de la dirección de deportes, hace tiempo atrás, comenzamos a dialogar con los clubes con este posible retorno que vamos a tener a las competencias. Y en esa posibilidad de volver, quisimos hacer algo en conjunto, agradezco la predisposición de los clubes porque siempre estuvo, de hacer una reunión, de juntarnos de nuevo, por eso este encuentro participativo que formamos de fútbol es La Vuelta de Juntos. El concepto de este encuentro que vamos a tener es un encuentro de volver a vernos, de volver a juntarnos y disfrutar del campo de juego, de que los niños, adolescentes y también los veteranos puedan volver a reencontrarse en este lugar con los cuidados y protocolos necesarios para hacerlo. Pero no es en el ámbito de la competencia en sí, sino es en el volvernos a ver, de querer participar, porque también se viene, ya comienza la liga en el mes de septiembre, la liga regional de fútbol, y estamos buscando eso, ese encuentro, que se vuelvan a ver las caras los niños luego de tanto tiempo que no pueden hacer las actividades. Y quiero aclarar bien el concepto que es un torneo amigable. No va a haber suma de puntos, no va a haber copa, no va a haber medallas, sino que lo que buscamos es fortalecer el vínculo con el deporte de cada uno de los niños. Y aquí agradezco a los clubes la predisposición, a LACO, al Alma Fuerte, al Club Artolomé Mitre, al Complejo Ferrocarril, a la Escualita de Fútbol de Igolazo y al Club Huracán, que desde el primer momento que lo quisimos hacer, siempre se sumaron y estuvieron predispuestos. Van a ser una jornada de tres días, que ahora Nicolás le va a explicar cuál es la modalidad y cómo va a estar diagramado cada uno de los días para las actividades. Antes que nada, buenos días. Bueno, el evento arrancaría el 14 de agosto, jugaría Huracán Mitre, luego el 16, el lunes 16 que es periodo, jugaría Alma Fuerte con Huracán y el sábado 21, Mitre con Alma Fuerte. Estos encuentros arrancan a las 10 de la mañana, donde el club local va a tener que ser anfitrión de un partido contra las escuelas de fútbol de Igolazo y de LACO, para luego, a partir del mediodía, ya arrancar con la categoría de fútbol infantil. Y a las 5 de la tarde, el último partido, también el club local, tiene que ser anfitrión del Complejo Ferrocarril, que va a presentar un equipo de fútbol senior. Cabe destacar que el 21 de agosto, todo el sábado 21, es el día de las jugadas de fútbol femenino, entonces, bueno, también a ese día se va a anexar un partido de fútbol femenino, ya sea de fútbol infantil, y también de fútbol convencional, fútbol grande. Así que, bueno, como dijo Mauro, agradecer la buena predisposición de todos los clubes, y seguramente va a ser un éxito este encuentro. Cabe destacar que va a haber una entrada general de 100 pesos, y que bueno, que todas las personas que asisten lo deben pagar, que esa recaudación después va a ser dividida en todo el participante de dicho evento. Obviamente tenemos que hacer hincapié en todas las medidas protocolales existentes en la actualidad, así que bueno, el uso del barrijo es obligatorio, y bueno, también la idea es que una vez que termine el partido, los padres de los niños se retiren para que después la otra categoría y los padres de los otros chicos ingresen sin problema para que puedan presenciar el partido. Nicolás, una pregunta, ¿los horarios van a ser los tres días siempre con el mismo horario de comienzo? Sí, los horarios van a ser siempre los mismos, arrancan a las 10, de 10 a 11 va a presentar el equipo local, el equipo contra el Ajo, de 11 a 12, el equipo local contra el Gorazo, de mediodía, de 12 a 4 de la tarde, toda la categoría del fútbol infantil, por ejemplo del 14 de Huracán Mitre, desde Jornos de Granada hasta Juvenil, y a las 5 de la tarde va a ser el cierre del equipo local contra el equipo señor del complejo. Así va a ser las tres fechas. ¿Cuál es la idea para arrancar y cómo ven todo esto? ¿Cuál es la idea para arrancar y cómo ven todo esto? ¿Cuál es la idea para arrancar y cómo ven todo esto? Bueno, Buen día para todos. Bueno, el comienzo, ¿viste?, para ver si se puede empezar a seguir con todo esto, más que todo por los chicos, ¿viste?, no solamente por los profes, que también nos hace bien todo esto, y lo fundamental es por los chicos, lo veo, esto es lo que han hecho, muy bueno, ojalá esto siga, por ejemplo, para el año que viene, para otros años, está muy bueno también eso, lo que hicieron con la gente senior también, así que lo veo muy positivo eso, y ojalá que con todo el problema que estamos pasando de esta pandemia, que vaya pasando día a día, e ir mejorando todo, que todos estemos vacunados, y poder seguir, más que todo, por los chicos, ¿entendés?, así que lo veo muy, muy bueno, y hay que meterle pila para todo esto, para seguir adelante. Buenos días, en primer lugar, agradecer al municipio, por otra vez convocarnos, y saber que estamos, y que todos los clubes de la ciudad estamos presentes, y que queremos trabajar en conjunto, sumando a lo que decía Ariel, los chicos, hace dos años que no juegan, con toda esta pandemia, todo el 2020, ni siquiera pudieron iniciar, y en este año tampoco, o sea que yo creo que es sumamente importante, que puedan volver, y que estemos todos unidos, que estemos trabajando juntos, porque realmente le hace bien al fútbol de la ciudad, le hace bien al fútbol de la región, así que, muy contentos, y creo que son tres jornadas para aprovechar, antes de que comience, el campeonato de la liga. Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación, y bueno, yo quiero felicitar, por la, por la linda iniciativa, porque a los chicos les hace bien, como a los profes, a los dirigentes, todos estamos necesitando volver, y lo más importante que, que, que esto de trabajar unidos, está muy bueno, y además, que la gente que concurra en esos días, que trate de respetar los protocolos, entonces va a ser una jornada divertida, linda, eso es lo que queremos pasar, un buen momento entre todos. La idea es darle continuidad, a esto de interdiente, como por ahí decía recién, que harían que seguir. Sí, estoy cual a decir, estábamos proyectando con Nicolás, a través de la dirección de deportes, darle continuidad a esto, y sobre todo, esto que estoy diciendo para, la competencia existe, lo que, estamos en el ámbito deportivo, sabemos que siempre queremos ganar, es obvio, pero, queremos darle la libertad, para que se muestren los chicos, para que jueguen, los cambios son ilimitados, o sea, la idea es que, que se, que se vea jugar, que los niños se diviertan, independientemente, de una medalla, de una copa, de un campeonato, no contabilizamos ni los goles, siquiera. Entonces, eso es lo que queremos fomentar, la unión, entre cada, entre todos los clubes, que tenemos en nuestros clubes, y escuelitas que tenemos. Por eso, este lema, de la vuelta es juntos, eso es lo que queremos priorizar, invitamos a la población con los cuidados necesarios y respetando, de disfrutar de este tipo de jornadas, que vayan y vean a cada uno de sus niños, para, para esto, para generar, esta vuelta, y que se fomente cada vez más el deporte en nuestra ciudad, y nos comprometemos a esto, a seguir llevándolo adelante en el transcurso de los años. Muchísimas gracias a todos, nuevamente, gracias a los medios de comunicación por estar presentes, y redoblar el agradecimiento a los clubes, porque siempre el acompañamiento para con ellos, en conjunto, se hace siempre. Muchísimas gracias a todos.